El gusto, el gusto de las doce Estamos de regreso con todo el contenido que te trae el gusto de las doce a esta hora Y este segmento llega a ustedes gracias a Doors, Doors, Stay Curious Vamos a hablar señores y compañeros y amigos oyentes En este momento y televidentes también Tú sabes que hay truco Sí Pa' tú date un trago, pasarla bien sin excederte Yo tengo uno Yo tengo uno A ver, a ver, a ver Yo tengo uno que Para ti, te ya acabo No, 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 no Por ejemplo, puede haber varios tipos de bebidas Sí Sí Pero si yo tomo, por ejemplo El Doors El Doors, pero en los ocho años No me paso No me paso No te cedo No me cedo porque es un traguito suave Que pasa bien Me lo tomo con una mezcla Lo tomo con prudencia Muy buena Muy buena muchacha Siempre es bueno beber con prudencia Porque Un buen tercio Un buen tercio Yo salí con ella noche y me dejó No, prudencia me dejó rota Con prudencia Y ahí yo paso una noche agradable sin exceso Tú sabes uno de los trucos que utiliza la gente para tomarse un trago sin llegar al exceso Sí Entre trago y trago Tomar un vaso de agua Sí, yo lo estoy haciendo así Entre trago y trago un vaso de agua Y tú, ¿qué te pasó? También puede ser cualquier jugo y también hay que comer entre tragos También, eso es interesante Por eso nace el tapeo Pero hay gente que no quiere comer entre tragos Un tapeo Hay gente que no quiere comer entre tragos Y hay gente, y hay gente que dicen que es altura mataparranda O sea, ¿qué significa la altura mataparranda? Que si tú estás tomándote un trago Deja de tomar para darte un plato de carne O para comer O para comer en general Ya te aboba La ventana se pone a atar La ventana de los ojos se te pone a media alta Y entonces lo que te da para irte a acostar Entonces muchos lo que hacen Anfitriones sirven a comer al final Al final O muchos dicen Yo no voy a comer Yo lo que les voy a dar para allá Y le dan las 4 de la mañana Le dan las 5 Y ya tú sabes ¿Por qué te miras a Dolby? A Dolby que estoy mirando Y a Catherine Este cuerpo tropical se porta muy bien Donde uno cae horrible Si te dan un traguito con algo dulce Eso es peligroso Hay mezclas Hay mezclas que engañan Esos son los problemas Hay mezclas que disfrazan Que tú en realidad estás bebiendo Y cuando tú vienes a ver Tú te paras y dices ¡Ey! ¿Para dónde vamos nosotros? A mí no me empujen Digo yo A mí no me empujen Sin embargo, por ejemplo Un trago de un whisky sour Hecho con Duars 12 Sí Pasa nítido, nítido, nítido Te invitamos a interactuar Con el equipo del gusto de las 12 Marcando al 829-947-9620 Nuestra línea internacional 1-862-320-0075 Y totalmente libre de cargos Y totalmente libre de cargos Al 809-200-1947 Hoy hablamos acerca de tragos Que tú te puedas Sin excederte Truco ¡Ay! El otro cabroso Buenas tardes Sí, viejo ñoñongo Mi padrino Yo veía Yo aprendí con él eso Wiki Él es grande liga Y él yo veo que le echaba Un poquito de agua al trago Sí, eso es muy bueno Caliente, a temperatura Y yo lo empecé a hacer Y me cae bien No amanezco a golpeado Hay quienes no Quienes no le echan el agua al trago Si no se la toman Se la toman aparte Se la toman aparte Para no perder el parada Con eso hay una teoría Una teoría bastante grande Y es que hay quienes Entienden que el whisky no se mezcla No importa la edad Hay quienes entienden Que el whisky no debe tomarse Con refrescos Hay quienes entienden Que el whisky debe tomarse Con agua de coco A los que dicen Que los que van en contra A tomarse el whisky Con agua de coco Dicen que eso se va a tirar También de los riñones Que se afecta Esto está lleno Son teorías de la calle Oigan, hay gente Que se van a los extremos Por ejemplo Yo llevo la cuenta De cuánto trago me tomo Durante la noche Y es más Durante la semana Yo tengo una pequeña tarjeta En mi cartera Y cada vez que me bebo un trago Lo apunto Para llevar la cuenta No, pero no puede ser No, pero es una locura Es un borrachón estadístico Un borrachón estadístico Esa es la verdad Buenas tardes Se fue, se fue esta Otro de los tragos Otro de los trucos Perdón Que utiliza la gente Cuando no quiere excederse Por ejemplo El whisky tiene un color Muy parecido Al jugo de manzana Sí, claro Te lo digo Te lo dice Te lo dice ¿Te lo dice alguien que nunca lo ha hecho? Tú lo que dice Se parece mucho Engañar a la gente Para mantener Y la socialidad Claro Pero tú lo puedes decir Eso es muy fácil Sí, lo que te digo Hay gente que utiliza Por ejemplo El jugo de manzana Con hielo Con hielo Y van ya quineando Y se sienten como que está Y tú lo ve en rumba Tú lo ve en rumba Pero no Es un truco Pero también está Que tener el vaso en la mano Siempre te impulsa Que a cada ratico Estés tomando Exactamente Entonces mejor Deja tu vaso en la mesa Y habla Porque mientras tengas El vaso en la mano Te lo vas a tomar Sin embargo Los científicos No lo recomiendan No ¿Por qué? ¿Qué dice los científicos? Porque los científicos No lo recomiendan ¿El qué? Porque después viene Yonguito Se la acaba el deli El tuyo Es el mío Hay ahora una costumbre De algunos amigos Me cuentan Que fumando puro Puede disminuir La ingesta de alcohol No 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 es así Esa es el puro Es así Yo si nunca te engañas No te lleve de ellos O sea Que el que fuma puro Le da es la madre igual No No está todo eso Si no A mí me dijeron Unos amigos Fuera el coro Te estoy adaptando Te datos La combinación Yonguito Si tú entras Al mundo de los puros Del cigarro Del cigarro Va a tomar menos alcohol Porque tú vas a pasar la noche O de humeando Y en un momento Te da un traguito Lo dejas ahí Y como que hay menos Menos oportunidades De estar tomando Contantemente Sí, sí, sí Dice una Un grupo de los que fuman Sí Cigarros Sí, sí Los famosos puros Todo está en el tiempo Pero no así Todo el tiempo está Todo está en el tiempo Que tú vas a durar Fumando y tomando Pero tú escuchabas Todo lo contrario Sí, yo también Bueno, buenas tardes Bueno, bueno, bueno Gracias por llamar Se les vino La información que nos acaba De dar el Uber Gracias Buenas tardes Mi gente Buenas tardes Adelante Bueno, miren Hay unos cuantos trucos Pero a mí me ha funcionado Bastante El comer Ingerir como con grasa Un cicerrocito Un viejo quitesillo Hice un efecto Un salami Y lo bueno de todo Que si a usted le cae mal La bebida Se le va a echar el trago O al quites Ah, me cayó Me desequito O el cicerrocito Y ya me pasa Lítido Es verdad, es verdad Sí, ahí está Te la compro Te la compro Eso Hello Caraquillo Tengo tu mala llamada Para decir que se acabaron Los minutos Se te acabaron los minutos Papá Caraquillo Mira Cogí el préstamo Ahora Espera Yo sé Caraquillo Dímelo John Guito Cuando yo prendí un cigarrillo Cuando lo prendí Porque ya no fumo Lo primero que yo hacía Era de tapar una fría De una vez Porque el cigarrillo Da bebida Eso es mentira No te lleve de la gente Sí Eso es verdad Mira, nos dicen por aquí Mayelin Cava Para Esa sí es buena Esa sí es buena Esa era buena en su tiempo Para la que no saben beber El truco está En tomarse un trago Al inicio Y al final de cada canción O al final de cada canción Un traguito No el trago entero Un traguito Un traguito topadito Al inicio de la canción Otro traguito Al final de la canción Pero tú tienes que tener Una noche corta Porque si la noche es muy larga Son muchas las canciones Que tú vas a escuchar Yo tengo una amiga Que ella no bebía mucho Y ella decía Mira, como yo no bebo mucho Yo voy a venir Y te voy a preguntar ¿Cómo tú me ves? Y eso era cada cinco minutos ¿Cómo tú me ves? Yo cada vez más mal Pero era tú que la veía mal Era tú Porque ella estaba bien Hay mucha gente Que cuando siente Que se está excediendo Sabe que el alcohol Anestesia Sí, claro Se hacen así en la cara Tú lo ves Puyándose la cara A veces se sienten Digo, yo no me siento la cara ya Yo no me siento la cara ya Yo no me siento la cara ya Aquí hay una recomendación Que dice Olvida el café Popularmente se cree Que el café contrarresta Los efectos del alcohol Pero no hay nada más lejos De la realidad El café propicia Que el alcohol Se propague en la sangre Y también nos deshidrata Sí Ah, mira No tenía ese dato El truco más viejo Para usted poder Tomarse unos tacos Sin excederse ¿Cuál es? Y el término más viejo Que utilizamos aquí Es Tengo que tirar una zapatica Que voy a beber Eso es lo más inigual ¿Qué consiste la zapata? Oye Comer algo Un shot Un shot De un vasito chiquito De aceite verde Yo lo he visto Eso es peligroso Pero el libro Es que si tú no llega A darle duro Es aceite verde ahorita Te hace Una de composición Se revierte A intro Madura Que tú a las 5 de la mañana Tú estás sentado Y no sabes por qué Sí 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 Oye No bebas Si están deprimidos También El que está El que tiene una situación Sentimental No hay forma Pero ahí entonces Pero eso es algo que más Lo que más pasa Lo que más pasa Me votaron Otra vez O estoy peleado Con mi pareja Con un asunto Vamos a ver Vamos a ver esta Hello Buenas tardes Buenas tardes Nos están llamando del espacio Hello De abajo un carro Sí Dolphy Sí Ahí Cuando ustedes dan un corito Entonces ustedes le hagan algo Que yo lo vi Lo voy a tratar yo Con la esposa Mi esposa de amistad Que antes del primer trago Se graban Mi primer trago Ah sí Mi primer trago Y después cada trago Y se ve al final Como ustedes quedan Oh no Oh no Yo no quiero ver Oh no Oh no Esa experiencia no me gusta Se murió Pero podemos por ejemplo Ñonguito Tú que eres un hombre Que tanto has vivido Y has bebido En qué raya la zapata Porque uno dice Oye voy a beber Voy a tener una zapatita Tiene que tener pan Tiene que tener grasa Está correcto Dolphy Que es una zapata Zapata es una base Que tú le tienes al estómago Base El término real Zapata es la base De todo Base alimenticia Tú tienes que comer algo Sí Para poder Para poder aguantar Porque de lo contrario A los tres tragos Está hablando Tropajoso Yo tengo un amigo Que se tiró una zapatita Pero lo que se comió Fue un maíz de lata No hasta ahí no Por eso no Eso no sustenta nada Cuando pasó la noche Yo le demontro Pues fue maíz No hasta ahí No podemos llegar No podemos llegar No podemos llegar Hasta ahí Bueno Hasta aquí Este tema Hay muchos Hay muchas Muchas formas Señores De uno Si hay muchos trucos Y lo importante No juntarse con carraquillo Exacto El más importante Este segmento llegó a ustedes Gracias a Duars Duars Stay curious Sabroso El gusto El gusto de las doce